hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente ramosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que del mión del furrial sí señoras y señores vamos a hablar de las dos nuevas críticas de dios dado cabello rondón ese tipo le encanta criticar a todo el mundo le encanta criticar lo que se dice lo que no se dice lo que se habla lo que no se habla y como era de esperarse esta semana tiene dos críticas muy interesantes no tan profundas pero sí muy interesantes y me gustaría compartirlas el día de hoy así que quédate conmigo hasta el final no me voy a extender mucho porque no es muy largo pero si quiero que tengas claro y presente lo que ha dicho este personaje lo primero tiene que ver exclusivamente con ese esas intenciones de juan guaidó de permanecer en el poder ya ustedes saben que yo les he compartido un vídeo donde hablo de juan guaidó se aferró si no lo ha visto te recomiendo que lo veas allí podemos apreciar en a grosso modo te lo voy a explicar las intenciones que tiene juan guaidó la estrategia de seguir gobernando como presidente intestino de venezuela por el miércolero que lleva dentro hasta que maduro salga del poder esa es la idea de él y quiere manejar los recursos y él quiere continuar en lo que para él existe porque solamente existe para él ya los abogados constitucionales los juristas constitucionales como la juez rosa maría mármol entre otras ha dicho que ya eso ya no existió ya no existe existe en el 2019 porque se hizo una especie de trucuñuela jurídica pero en el 2020 se acabó cuando ellos no quisieron ir a las elecciones de la asamblea nacional del 2020 se acaba la asamblea nacional del 2015 y se acabó porque porque dijeron que era ilegal por el cne sin embargo ellos mismos aprobaron que sus candidatos de sus partidos fueran a las elecciones de gobernadores alcaldes y concejales por eso entonces una cosa anuló la otra y dada la confianza que le tienen al cne obviamente pues quedaron como excusas no fueron a las elecciones de la asamblea nacional no porque le tuviera miedo al cne sino porque tenían miedo que como no le cumplieron a las personas las tres premisas del cese de la usurpación el gobierno de transición y elecciones libres lo más seguro es que la gente no iba a votar por los opositores y por esa razón ellos no querían medirse y tienen entre cejas que van a ser eternos que van a durar hasta que maduro salga de esa manera van a seguir pidiendo plata a eeuu estadounidense estaría soltando plata y los diputados de esa asamblea 2015 recibiendo sus cobres su dinero y sacando real del bolsillo los venezolanos bien esa es la idea de ellos entonces la propuesta de guaidó es que el próximo 5 de enero él va a ser su asamblea va a reunirse con la asamblea no va a aceptar ningún cambio de presidencia o sea ya él es otro nicolás maduro donde él se va a montar y yo sigo siendo presidente de la asamblea nacional y por ende voy a seguir siendo el presidente interino por otro año más hasta el 5 de enero del 2024 entonces qué pasa bueno dios dado lanza su crítica y tiene toda la razón y dijo lo siguiente durante su programa semanal con el mazo dando que pronto será con el mazo recibiendo habló acerca de la reunión del parlamento chavista y dijo se va a hacer con el marco en el marco de la constitución la reunión del parlamento chavista en enero del 2023 lo demás es narnia supongo que han visto la película o han leído el libro de narnia verdad bueno el 5 de enero de 2023 se instalará la asamblea nacional dijo guaidó mi responsabilidad como presidente es convocar la sesión de instalación para ese día la pregunta es con quiénes porque inclusive dentro de la misma asamblea nacional hay muchos que no lo apoyan con quién por otro lado la burlita de dios dado eso es narnia realmente eso se convirtió en narnia es un cuento de fantasía donde no vemos al león donde no vemos a los héroes eso está de verdad eso está vuelto un 8 bien el segundo comentario que hizo dios dado cabello como siempre pues obviamente por el tema de las elecciones y de las primarias el número 2 del chavismo atacó con insultos que es lo que sabe hacer el que menos tiene razón a enrique capriles a juan pablo guanipa y al fariseo traidor de carlos caris aunque también el primero es fariseo y traidor yo no meto allí guanipa porque no no he tenido trato ni sé cómo como como es pero los otros dos capriles y o caris que si los conozco y que sé cómo son fariseo los dos recibieron insultos los tres los tres por parte de dios dado cabello al asegurar que la oposición están a dieta en cuanto al número de candidatos para las primarias de cara a las elecciones presidenciales durante su programa de todos los miércoles con el mazo dando cabello dijo tras leer un tuit de capriles quien señala que primero justicia tiene que ir a las citadas primarias con la opción ganadora ante esto sostuvo que hasta el momento el partido opositor primero justicia tiene tres opciones para las elecciones primarias prevista para el próximo año chatarrita refiriéndose a enrique capriles pequeño crudo a juan calo guanipa y cornflakes al traidor de carlos o caris ahí este tipo se inventó una vaina chatarrita pequeño crudo y cornflakes bueno entonces esa es la dieta pues esa es la dieta de dios dado definitivamente yo sé en ocasiones este tipo le saca a uno el temperamento en otras ocasiones lo pone a reír qué piensan ustedes acerca de esta opinión de dios dado con los tres elementos a los que está juzgando chatarrita pequeño crudo y cornflakes por qué cree ustedes que les puso ese epíteto a los tres chatarrita pequeño crudo a juan calo guanipa y cornflakes a carlos o caris si tiene alguna idea de por qué le puso eso de hambre en la caja de comentarios bien me gustaría conocer eso su opinión personal sobre este tema dime también cuál de estos tres considera usted que debería ser el representante de primero justicia para las primarias votarías por alguno de estos tres si aparece en la elección de las primarias qué opinas bien me voy a despedir no sin antes recordarte que si quieres ganar dinero estudiando desde casa la solución está en aprender un arte dominarlo y empezar a ganar dinero cuántas mujeres hoy en día no ganan dinero arreglando uñas cortando cabello cuántos hombres de repente no ganan dinero haciendo jardinería haciendo pisos con resina epóxica instalando paneles solares que es lo que está dando mucho dinero porque son muchas las personas que quieren quitarse el problema de la energía eléctrica de la escasez de energía eléctrica tanto en venezuela y en otros países lo están comprando como pan caliente porque son muchas las personas que necesitan bajar el precio a las facturas qué bonito tener usted aire acondicionado y que todo lo que usted pague de aire acondicionado sea energía solar es decir usted paga cero de energía eléctrica cuánto reducirías haciendo la instalación de esos paneles cuánto te cobra un técnico por instalarlos hay personas que lo van a hacer simplemente para aprender ellos hacerlo para ellos y su familia hay personas que son más inteligentes que son más emprendedoras y que están haciendo los cursos para aprender y de ahí vender sus servicios instalando la instalación más económica de un panel solar o la armada de un kit automático para llegar a instalar a la casa está dejando una ganancia entre 80 y 100 dólares solamente la instalación no de los equipos si tú vendes 10 kits a 80 dólares pues te está ganando 800 dólares ya sea que los vendas en una semana o que los vendas en un día pero para eso necesitas el conocimiento cómo se mide el amperaje cómo se trabaja y no necesitas ser un ingeniero eléctrico para poder entender todo el proceso el debe saber es sumar ¿sabe sumar? ¿sabe sumar? ¿sabe multiplicar? ¿tiene calculadora? ¿sabe multiplicar? es lo que necesita de resto mente abierta, disposición y lo que no entiendas pues preguntarle a los grupos de asesoría porque además de eso los cursos en su mayoría tienen grupos de autoayuda para que tengo esta duda no entiendo aquello no entiendo lo otro bien la mayoría tienes que ver el contenido para ver si allí en la del contenido te dice que lo tienen hay otros hay otros pero que son muy completos y no tienen grupo de autoayuda pero tienen una información que tú la ves y la ves y si algo no te entra la sigues viendo hasta que la logras comprender bien así que si te deseas esa información sobre estos cursos en la descripción de este video hay dos enlaces bien antes de despedirme regálame un like un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos los quiero mucho y recuerden que pa'lante es pa' allá y y y y y y y y